Novena a San Pedro y San Pablo Cuarto día En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen Jesús, yo creo que Tú eres el Señor de la vida. Yo creo que Tú has venido a reconciliar todas mis rupturas y que me amas hasta el extremo. Te pido que me ayudes a escuchar Tu Palabra, a amarte más y seguirte como lo hicieron los apóstoles. Realizar un examen de conciencia Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Son tantas las veces que te he fallado. Veo Tu corazón traspasado y sé que han sido mis propios pecados los que te han llevado a la muerte en la cruz. Pero también sé que Tú has querido beber ese cáliz para reconciliarme. Ayúdame, Señor, a amarte con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Cuarto día En su misión apostólica, San Pedro y San Pablo tuvieron que afrontar dificultades de todo tipo. Sin embargo, lejos de debilitar su acción misionera, fortalecieron su celo en beneficio de la iglesia y para la salvación de los hombres. Pudieron superar todas las pruebas porque su confianza no se basaba en los recursos humanos, sino en la gracia del Señor, quien, como recuerdan las lecturas de esta solemnidad, Libra a sus amigos de todos los males y los salva para su reino. Esa misma confianza en Dios debe sostenernos también a nosotros. Si, el Señor, Libra de todas las angustias, esta certeza debe infundirnos ánimo frente a las dificultades que encontramos al anunciar el Evangelio en la vida diaria. Que San Pedro y San Pablo, nuestros patronos, nos ayuden y nos obtengan el celo misionero que los hizo testigos de Cristo hasta los confines del mundo entonces conocido. Palabras del Papa San Juan Pablo II Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por el inmenso don que nos concedes en la iglesia. Gracias porque nos has dejado a Pedro y sus sucesores y a los pastores que nos guían. En este día te pido especialmente por el Santo Padre y por todos los obispos de la iglesia. Ayúdame a ser yo también un apóstol según mis capacidades y posibilidades. Amén. Mencionar sus intenciones Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro arrepentido, Pedro el preferido del Señor, Pedro el entusiasta por Cristo Jesús, pídele al Señor me conceda un amor hacia el Salvador, tan fuerte y tan generoso, como el amor que por Cristo Jesús ardió en tu corazón. Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta de cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas, que cada uno de nosotros pueda repetir aquella tu frase famosa, me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. Oh, santos apóstoles Pedro y Pablo, yo los elijo hoy y para siempre por mis especiales protectores y abogados, y me alegro humildemente tanto contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia, como contigo, San Pablo, escogido por Dios para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo. Alcánceme, le suplico, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta, atención en el orar, pureza de corazón, recta intención en las obras, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte, para que, mediante sus intercesiones y sus méritos gloriosos, pueda vencer las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, me haga digno de presentarme ante el supremo y eterno Pastor de almas Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos, para gozarle y amarle eternamente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.